¡Oh! ¡Oh! ¡Hace tocado, 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 tocado! ¡Ay, de boqueros! ¡Vosotros vivas! ¡Vosotros amigos! ¡Que la policía queda desgasta los enaltan, ayeres, por los 약os! ¡Oh, por aquí tocado, 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 tocado! ¡Adiós, adiós, con sus chivas, con sus amigos! ¡Era policía, es la tentada, es la sujente! ¡La que te sigue, y ya está siempre! ¡Líberte, víberte, víberte, víberte! ¡Líberte, víberte, víberte! ¡Líberte, víberte, a lo que va a traer, siempre estaremos con tu vida! ¡Lo que más quiero es la tentada, es la sujente! ¡La que te sigue, y ya está siempre! ¡Líberte, víberte, víberte, víberte! ¡Líberte, víberte, 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 a lo que va a traer!